Son las 9.21 minutos, 9.21 minutos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Feli Portes, que es el abogado de los propietarios del nightclub Pasión, al que se refería Anibelca, por una decisión de la segunda sala de Santiago de los Caballeros, que le ha negado un recurso de amparo. Buenos días, Feli. Buenos días a todos, especialmente a mi amiga Anibelca. Nada, mira, es bueno resaltar lo siguiente. Se ha querido hablar del abogado, yo estuve escuchando un poco de Anibelca, pero lo que hay que resaltar es lo siguiente. La ley del abogado es del año 2002. Entonces, Pasión Naclop fue creada antes del año 2000, en el año 98, en el año 96 se compraron los terrenos. Es decir, que ese terreno y esa entidad y ese negocio fue creado antes de la ley del abogado. Entonces, tú no puedes incurrir en violación a la ley del abogado por un hecho que ocurrió antes de existir esa ley. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo que hay que aclarar es que la investigación comenzó el 24 de julio del año pasado, del año 2016. Es decir, que ellos comenzaron una investigación por trata y prosenitismo. Y entonces ellos dicen, la fiscalía, que en virtud de esos delitos, que eso generó dinero, beneficios, y que esos beneficios, entonces, los dueños de Pasión lo lavaron. ¿Qué ocurre? Julio 4 de este año, yo logro una sentencia absolutoria con relación al dueño que fue arrestado el año pasado, por prosenitismo y trata. O sea, él fue absuelto, o sea, la entidad Pasión Nightclub fue absuelta por un tribunal colegiado. O sea, tres jueces dijeron, ahí no hay prosenitismo, ahí no hay trata de personas. En virtud de esa decisión, yo elevo un recurso de amparo y en fecha 24 de julio, la cuarta sala de la Cámara Penal, acogió mis recursos y le ordena a la fiscalía la apertura de Pasión. Pero ¿qué pasa? La fiscalía está desacatando esa orden bajo el alegato y el argumento de que ellos están recurriendo ante el Tribunal Constitucional esa orden y que están solicitando la suspensión de esa orden. Las decisiones en materia de amparo son ejecutorias no obstante cualquier recurso. El decir que ellos no van a ejecutar esa decisión porque están, como todo el mundo conoce, apelando, es una farsa, una tergiversación del derecho, porque eso no puede ser. Porque en materia de amparo y en materia de libertad, las órdenes son ejecutorias. Es decir, ellos ahora mismo tienen una orden de allanamiento. Señor Portelis, un punto. Yo voy a terminar este chin para yo explicarte. Ah, ok, porque quiero decirte algo. Si hay una orden de arresto en contra, por ejemplo, Martín Esposo, yo soy el abogado de Martín Esposo. Ah, no, no la vamos a ejecutar porque nosotros vamos a apelar. No, señor. La orden de arresto, la orden de prisión se ejecutan, la orden de libertad se ejecutan, no importa quién apele. Y la orden como esa de materia constitucional se ejecutan. Adelante. Sí, que no somos abogados, pero periodistas, y como periodistas buscamos la información. ¿Cuál es la posición del Ministerio Público? Dice que la decisión de la jueza, Yudelka Clase, que es la de la cuarta sala penal, que disponía a reabrir el establecimiento, contradice por completo el precedente que sobre esos casos ha establecido el Tribunal Constitucional. ¿Y en qué se basa el Ministerio Público? El Ministerio Público se basa en la decisión del Tribunal Constitucional del 15 de marzo de este año, que está marcada con el número TC 01119-17, que dice que las ejecuciones de sentencias de amparo son susceptibles de suspensión cuando su ejecución implica entregar cuerpos de delito, de procesos penales que aún no han terminado como ocurren al presente caso. En eso se basa el Ministerio Público. Mira, con relación a eso, te puedo decir una cosa. ¿Tú sabes cuál es la razón por la cual ellos no quieren ejecutar? Porque faltan más de 4 millones de pesos en bebidas. Esa es la razón. Y lo segundo es que el Ministerio Público es una parte. No olvidan eso, pero la ley, la ley 137-11 establece que el hecho de ellos solamente interponer esas acciones no significa que no se deben ejecutar. Y yo quiero que quede claro algo. La magistrada Aitin Benítez, cuando era fiscal de Santiago, ella ahí... Se fue, se levantó la llamada. Cuando era fiscal, qué lástima que se fue. Se fue a la comunicación. Y quién, y quién... Recazó el recurso del Ministerio Público. Y eso es algo que se ha obviado. Nosotros, esto ocurrió en el 2012... Perdimos el mensaje, Portes. Repite, Portes. Perdimos el mensaje. Repítelo de Jenny Berenice, por favor. Desde el principio, Jenny Berenice. Sí. Mira, en el año 2012, la magistrada Jenny Berenice comenzó una investigación con uno de los dueños de Pasión y cerró Pasión Nightclub. ¿Verdad? Sí. Por supuesto, narcotráfico, porque decía que esta persona... Pasión Nightclub es muy reincidente en eso. Entonces, ¿qué pasó? Yo logré que se abriera Pasión Nightclub en el año 2012. Ella volvió y lo cerró. Yo volví y lo abrí. Ella volvió y lo cerró. Y finalmente, ella recurrió ante el Tribunal Constitucional la decisión que me daba ganancia de causa. Yo hice un escrito de reparos y el Tribunal Constitucional, en el año ya 2013, decidió a favor mío y a favor de Pasión. Entonces, volvemos otra vez. Vuelve el perro arrependido cuatro años después. Ellos lo que tienen que fajarse es trabajar si quieren tener un dinero, un negocio como Pasión. Y no tratar de decomisarlo a un negocio que se formó antes del año 2000. antes del año 2000. Entonces, eso no es seguridad jurídica. Señor Cortés, pero pasa lo siguiente. El hecho de que el negocio se haya construido antes de que existiera una ley que sancionaba el delito de lavado de activos, eso no es una garantía de que en ese negocio no se lave. No necesariamente. Y además de eso... Disculpe, disculpe, disculpe. Ya hay una sentencia de la segunda sala de Santiago que declara inadmisible el amparo teniendo como precedente la sentencia del Tribunal Constitucional. Y tengo entendido que el Ministerio Público, porque la investigación se hizo con los dueños del negocio en libertad. Entonces, ya se va a ocurrir una acusación formal y se va a pedir un juicio preliminar. Una acusación. Ya ellos presentaron una acusación por lavado. Pero mira qué es lo que pasa, Anibel, para que todo el mundo entienda. Por ejemplo, si tú hoy compras una casa, hoy, a nivel carrasario, y mañana tú te casas, esa casa que tú compraste hoy no puede entrar en la comunidad de bienes. ¿Verdad? Correcto. Ellos lo que deben decir es Pasión está... O sea, los dueños de Pasión están cometiendo un ilícito en el año 2015. Todos los bienes que ellos adquirieron producto de ese ilícito que ellos comenzaron a hacer en el 2015, o sea, los ilícitos que ellos compraron en el 2015, 2016, todo eso entra en el tema de lavado porque es producto de una actividad ilícita. No pueden verse envueltos en una investigación de lavado hechos anterior al inicio de la investigación, hechos anterior a... Tienes razón, Feli. Antes que se haya cometido el ilícito. Entonces, ese es el tema. Y entonces, ayer hubo decisiones, ¿verdad? De una sala a razón de unos recursos de amparo que yo interpuse, pero en nada esas decisiones afecta la apertura que dictó el juez porque fueron situaciones con relación a una orden de incautación que obtuvo el Ministerio Público y que yo le estaba pidiendo al juez de amparo que la anule por la sentencia por la sentencia. Y entonces, señor Portes... Ese auto indicaba que los bienes de ellos iban a quedar básicamente congelados hasta que se discide la acusación que ellos presentaron. Entonces, señor Portes, la segunda sala declaró inadmisible la acción de inconstitucionalidad de amparo. El Ministerio Público insiste en que se trata de un caso, de un expediente y hace la acusación formal. ¿Cuál es el próximo paso? Mira, el próximo paso es yo interponer una querella formal y ir por daños y perjuicios contra las autoridades que están desacatando esas sentencias del 24 de julio. Lo de ayer no tiene nada que ver con la apertura, Anibel. No hay que distinguir. Una cosa es la decisión del 24 de julio que ordena la apertura y otra cosa es la decisión de ayer que yo buscaba que un juez levantara las oposiciones a traspasos que había. Fue rechazado su pedimento. Pero la ley no tiene que pagar de colectivo lo que dice. Las leyes no tienen que pagar Muchas gracias al doctor Feliporte. Gracias a todos. Bien. Bien. El sol de la mañana no tiene que pagar